Oye Pichuso Carnito Custodio Y mi copa de gallo ¡Custador! ¡Ey! ¿Qué ha pasado ya? Tantos años de amor Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Y me da la gente ¡Falgo! La gente Monsefú Y la mano está arriba Oye gallos Porque primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida Y ya lo digo yo Juancito Custodijo Música Hoy que ha pasado ya Tantos años de amor Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Mi primer amor Lo recuerdo Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor No se olvida, no No se olvida No se olvida No se olvida No se olvida No, no se olvida Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor No se olvida, no No se olvida Y somos Corazón Tampanero ¡Vámonos! Y para mis amigos de Tolima Pepe Zabache, un abrazo muy especial que tocaría para todos ustedes ¡Ajá! Para Pacífico Mix Palma de Ibarrande, un abrazo para toda esa batería seria Para Chilado, un salve de pensión para Chilado Pepe Zabache, un tremendo honor estar contigo El pañuelito, por favor señor director Luego viene el pañuelito, luego viene el pañuelito Para Iván Fernández, Jolly Pato Carmen Chino Paracoten, Moloche, Iván Gallasta Ángel Ucea y su Pacífico Mix, mi hermano Mario Díaz ¡Vamos! Amigos del alma, Beto Leiva Iván, amigo Y arriba de Monseguro Llor del miedo El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como no estuviste ayer Me dijiste, dijiste que me quedé tanto Tus panas, el viento se la llevó Tu corazón quedo yo, humillando Que por confiado en tu trampa, voy a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco amor acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Y tu amor es una trampa Que me hace sufrir, me hace llorar Para John Gallasta La gente de los Jones Garrito Gallasta Para Garrito Gustavio Dormita Marina, un abrazo Para Miguelito Díaz El rayo Para mi broda de Candela Cuanto Carrillo ¡Ajá! ¡Baldomero Ucena! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como no estuviste ayer Me dijiste, dijiste que me quedé tanto Tus panas, el viento se las llevó Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco amor acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco amor acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco amor acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón ¡Corazón Zanzanero! ¡Vamos bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Volive los Grainle! ¡Que par de Valer Laser Vázquez! ¡Vuelive los Grainl! ¡Garve los Grainle! ¡Cesaro! ¡Para, con gallo! ¡Cesaro! Mis patina, mi felicidad